Hola mi querida gente de YouTube, mi nombre es Piero para los que no me conocen, hoy estaré haciendo un queque a la taza que nada más lleva dos ingredientes, harina y su helado favorito, este queque es muy fácil y práctico de hacer, si quieren ya dar servido este video no se lo pierdan y vamos a hacerlo, usaremos un tercio de taza de nuestro helado preferido y una cucharada de harina, el primer paso es poner nuestra harina en nuestro helado favorito, y mezclarlo hasta que todo se integre, como ven la mezcla nos ha quedado un poco líquida, en este caso le aumente un poco más de harina y la mezcla les debe quedar así, no se excedan de harina porque si no el queque les va a salir feo, a mi me ha pasado, ahora lo metemos al microondas durante un minuto y medio, ahora revisamos el queque con un palito y como ven el palito sale limpio, eso significa que ya está, he desmoldado mi queque y he empezado a decorar con lo que más me gusta, mermelada, ustedes pueden decorar con lo que más quieran, con manjar blanco, con grajeas y listo, aquí está nuestro queque con dos ingredientes, se ve apetitoso ¿verdad? Bueno, si les ha gustado el video manita arriba, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, síganme en mis redes sociales y comentenme abajo que receta quieren y que les hagan. Así que nos vemos en otro video, chao. Chau. 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 ¡Gracias!